Bueno mis amigos, hoy les vamos a dar con todo lo que tenemos a este tema de lo que está ocurriendo en Bahía Joven Salinas. Sin duda alguna sigue saliendo información que llena de indignación al país a ver como las entidades gubernamentales que fueron creadas precisamente para vigilar por nuestras costas, por nuestros mares, por nuestras tierras, por todo, están totalmente desatendidas. Tengo un grupo aquí interesante, aquí está el representante José Ché Pérez que estuvo allí en la vista hoy, está Héctor Ferrer Jr. que es parte de la Comisión de Recursos Naturales, saludos Héctor. Y está también Eliezer Molina que ha estado bien activo con este tema desde el principio. Eliezer, saludos, bienvenido. Buenas noches y saludos a todos. Bueno, ¿qué pasó en la vista hoy, más allá de lo que nosotros planteamos hoy, cuando estos vigilantes, que yo creo que fue la nota hoy importante, hicieron esta denuncia? ¿Qué pasó por la mente de ustedes, los legisladores, por la tuya, Eliezer, por todo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué acordaron que van a hacer? Bueno, definitivamente es algo que ya, en mi caso, ya vengo conociendo hace tiempo y que he estado trabajando en distintas alternativas, pero no deja de molestarle a uno lo que uno ve dentro de todo la ineficiencia del propio sistema que provoca que este tipo de cosas tan lamentables como está pasando allá en Salinas sigan sucediendo. ¿Cómo muchas veces se queda impune? ¿Cómo no hay una acción donde haya consecuencias? Y eso fue lo que salió a relucir en el día de hoy, donde se hace una cronología de los eventos, tanto del manejador de la reserva, los distintos vigilantes que han estado trabajando. El biólogo, el biólogo también habló. El biólogo que maneja la reserva. Y lamentablemente, pues, vemos por qué entonces esto ha seguido de esta manera impune. Cómo mientras todo el mundo estaba en un lockdown durante la pandemia y el planeta se recuperaba, y había un grupo de criminales que simplemente se dedicaron a pensar en ello. Sí, pero eso comenzó antes de la pandemia. Esto no comenzó en la pandemia. Claro que no, pero se agravan en esa parte del lockdown también, una de las cosas que se han planteado. Esto viene ocurriendo desde el 94, según el propio testimonio de uno de los vigilantes. Así que, de verdad, es un hecho muy lamentable. Mañana hay vistas otra vez. Mañana hay vistas otra vez. Jueves y viernes. Jueves y viernes. Mañana es jueves. Mañana es jueves. Mañana. Esto, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que a medida que avanza el proceso de las vistas públicas, se va a empezar a conocer más información. Yo creo que hay que resaltar que en la vista del lunes el gobierno admite que, luego de la recomendación del informe de la NOA, que obliga al gobierno, de cierta manera, a crear un comité interagencial, no es hasta hace tres, cuatro semanas que se cita por primera vez una reunión. Ellos la admiten ayer en la vista, incluso hoy, el hecho de que se haya... De hecho, en esa vista, ahora que tú traes ese punto, básicamente todos confirmaron que ninguno había sido citado para una vista. Y que ninguno se haga unido entre sí para determinar cuál es el plan de acción a seguir. Que eso es lo más importante. Si ya tú estás enfrentando una crisis, pues uno se reúne con la agencia, las atiendes interagencialmente y ejecuta un plan. Pero no lo tienen. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que esto era predecible. Me parece que las vistas de hoy son inconsecuentes. Aquí la única importante era la primera. Porque tú tienes un problema primario, ¿no? Que es el titular. ¿Cómo surgen todos estos títulos? Y a partir de ahí, todo lo que tú vas a tener es mala administración pública. Pero cuando sale el titular, pues ya hace tres semanas nos preparábamos de que la opinión publicada del Estado corrupto que tiene recursos naturales iba a ser echarle la culpa a la división legal utilizándonos agentes. Y por eso fue que nosotros previnimos todo esto y publicamos en mi página la serie de correos electrónicos donde la comisionada Ronda, que es quien no sientan aquí a testificar, ella misma a través de los correos electrónicos estaba aceptando que esos casos no llegaron a la división legal. ¿Quién es Ronda? ¿Quién es Ronda? La comisionada de los vigilantes de recursos naturales. La jefa de los vigilantes. Yo no puedo creer que a los legisladores se les haya escapado un dato tan importante porque nosotros mismos hicimos estos documentos públicos. De hecho, Tatito dijo que los tenía. ¿Y la van a citar? Porque si los tenían y no son capaces de hacer un análisis correcto, va a pasar nada en esas vistas que se concentren en la primera. ¿Van a citar la Ronda a la directora de los vigilantes? Esa pregunta que hace el presidente de la comisión, yo me imagino que el presidente de la comisión lo... Bueno, pero usted sabe bien, usted puede impedirle que la cite porque usted... Claro, pero hay que ver si está listado o no, o sea, eso no me... En esta vista de hoy también sale algo muy importante porque hasta el día de hoy todo el mundo hablaba de que esto se había retrotraído al 2015. Y no sé si ustedes estuvieron pendientes que en la vista de hoy se comenzó a hablar que desde el 1994 hubo señalamientos sobre esto. O sea, que ese periodo se extiende un poco más. Pero mi pregunta va un poco a cuán leniente ha sido el Estado que ha trabajado solamente con multas y otras cosas específicas y que no ha habido una acción desde el principio, desde el 94, para detener el proceso de construcción en una zona protegida. Esto no fue desde el 84, fue desde el 71, salió el lunes. Exacto. O sea, que es peor todavía. Es peor porque estamos hablando de 50... Y peor la información que sale hoy. Que hay unas multas de recursos naturales, pero una administración decidió de no fiarla por menos. Vamos a ser honestos. Aquí en el 1971 hubo un caso donde el secretario de Justicia no va. El juez entonces tiene que resolver en ausencia al secretario de Justicia. Luego es el secretario de Justicia. En ese momento, cuando hacen la cesión de esos títulos, quien hace las escrituras es el mismo que después las compra, que es Guillermo Godró. Y todo esto desde el 1971 lo que muestra es, no importa si tienen luz, si tienen agua, falta de seguridad, lo que sea. Lo que aquí se está demostrando es un sistema pobre de gobernanza, de administración pública. Porque los legisladores no son los culpables de la función de las agencias públicas. Es el gobernador. Hay un problema aquí histórico de ejecución y donde también se ha permitido que impere la cultura de aquí. De más vale pedir perdón a pedir permiso. Voy, cumplo, te doy una palmadita, no peques más. Mientras, estamos afectando nuestro principal patrimonio que es nuestro entorno natural. Echamos el testigo de un funcionario de recursos naturales que habló de que recibió una llamada intimidante. ¿Se dijo quién hizo esa llamada a ese funcionario en la vista? No, no, ellos dijeron que el caso de ellos no, que sí han recibido algún tipo de, que pudiesen llamar amenaza, pero que entendían que ellos los podían manejar. Pero yo no dudo que esas cosas se den. Claro que se dan. Déjame incorporar al licenciado Gabriel Vázquez, que es abogado ambientalista, que nos asesora aquí en muchas ocasiones. Licenciado, cuando usted escuchó y vio las declaraciones de hoy, todo lo que sale a reducir, la multa que se reduce a 3 mil dólares, tres años básicamente para tomar una decisión sobre esas multas y terminándola a reducir a 3 mil dólares, la negociación en Cuartos Oscuros, solamente, sigue saliendo información, solamente ocho vigilantes en toda esa, para proteger toda esa zona. O sea, que hay una negligencia crasa por todos lados. Desde Santa Sabela a Zapata. Licenciado. Sí, bueno, nuevamente yo sigo consistente en decir, Ferdinand, que esto es el problema de poner a políticos a velar por los recursos naturales. No nos extraña, los procesos de negociación a nivel administrativo son normales, pero tienen que haber consecuencias y el ambiente, bien, gracias, mientras todavía se sigue dirimiendo, ¿quién tiene responsabilidad? El ambiente sigue impactado y nada se está haciendo sobre eso. Así que definitivamente hay que fijar responsabilidades y hay que tomar unas medidas de emergencia para proteger al ambiente. Licenciado, disculpe, pero otra de las cosas que llama mucho la atención es, bien, el gobierno aquí no ha actuado, se ha ido pasando la papa caliente año tras año, como es algo que se ha convertido en lo usual, pero, por ejemplo, en esta situación también los federales tienen inherencia. ¿Qué pasó que, por ejemplo, la NOA no actuó y no ha actuado y no hemos escuchado nada? Es importante eso. La NOA precisamente se ha limitado a presentar sus preocupaciones por escrito, pero no ha tomado cartas directas en el asunto, cosa que pueden hacer porque esto es una reserva federal. Por eso, y a su juicio, ¿por qué no lo han hecho? Pero, simple y sencillamente han optado por una posición pasiva, una postura pasiva. Pero eso no es usual en los federales y en este aspecto, en reserva federal es una posición pasiva. Aquí nos podríamos encontrar con una trilogía de que el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal guardan silencio sobre algo tan importante como esto. Ciertamente, y lo podemos ver en el lugar de los hechos. Se supone, por ejemplo, que los muelles sean públicos y limitados. Y aquí cada lote de estos que vemos aquí cerca de la orilla tiene un muelle. O sea, hemos visto que se han limitado a no tomar la acción, simplemente a denunciar lo que está pasando, pero no tomar acción directa. Legalmente, ¿cuánto puede tomar un proceso para revertir y mitigar todo ese terreno impactado? Reciado, contésteme cuando regrese la pausa porque voy a dejar saber si es el tintero. Y quiero saber, o sea, yo me sigo preguntando cuándo va a salir el nombre de la persona que negoció todo esto, la persona que consiguió los permisos, la persona que fue y vendió estos tejeros a diferentes personas. ¿Cuál fue la persona que taló más de 700 árboles allí? ¿Quién fue el que se llenó los mangles? ¿Cuál es el nombre de la persona y qué va a pasar con el jefe de agencia que dirigía Recursos Naturales? En ese momento, vengo con eso rápido, voy con Yailín. Troversial y que hoy ha producido un escándalo con esta noticia. Hay un dato que decían los vigilantes de Recursos Naturales, que decía que ellos hacían la denuncia y al otro día llegaba Energía Eléctrica y Acuaducto y le ponía los contadores a la gente. O sea, ellos haciendo denuncias y el gobierno poniendo contadores. O sea, no hay comunicación de ninguna clase entre las agencias. ¿Pero quién inspeccionaba la labor de estos funcionarios? Esa es una buena pregunta. Pues yo te la voy a contestar. ¿Quién es? La comisionada Ronda, porque por alguna razón ella relevó a estas personas de que rindieran los informes al Teniente Padilla. Y yo llevo tiempo diciendo que tienen que sentar a esta señora porque es que hay un problema de la supervisión de los vigilantes. ¿Y cuál es el titular? El otro. Que los vigilantes son las víctimas. ¿Usted cree, usted está diciendo que Ronda, que no sabemos el nombre? Heidilín Ronda. ¿Cómo se llama? Heidilín Ronda. Heidilín Ronda. Si su pareja era el que le recogía a los chavos a Pedro Pierluisi en la campaña. Hay que decir las cosas como son y esto se arregla. Pero si seguimos compañeros tibios, pues. Como Cámara Representante y como miembro del Partido Popular, yo creo que el Carlos Feliciano ya actuó de citarlos. Si no lo ha hecho, yo voy a asesorarme eso para que todos estos nombres que se han levantado en la comisión y que el Ezele ha mencionado, se citen a vista pública y cuando termine la investigación se hagan los referidos necesarios tanto al FBI como al Departamento de Justicia. ¿Usted lo ha citado, el Ezele? ¿Los han invitado para la vista? A mí no me ha citado. ¿Por qué no lo cita? Aunque Lagrimensor dijo allí, deben escuchar lo que está diciendo el chamaquito. Si lo citan, ¿usted va? Pues seguro, pero yo le voy a decir, ahora que los tengo aquí, ustedes dentro del expediente, ¿vieron las fotos de las personas federales en las vistas oculares que hicieron allí? ¿Ustedes las vieron? ¿No las han enseñado en expediente? Yo no pertenezco a la comisión. Yo voy, obviamente, por el interés que hay. ¿Pero qué había en la foto? ¿Qué había? ¿Usted la vio? ¿Puede contarla, el Ezele? ¿No hay expediente? ¿Puedes contarla? Lo que suministraron fue lo que ha suministrado el gobierno. Ah, pues lo que pasa es que aquí Feliciano y el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, dijeron el viernes pasado que iban a presentar el informe porque los documentos que yo tengo, ellos los tenían. Y es increíble que ustedes hagan un análisis sin esos documentos. Yo los tengo y los voy a poner hoy en mi página. Pero nuevamente, los documentos que recibe la Cámara de Representantes y la comisión son los documentos que entrega el gobierno porque nosotros le hacemos el requerimiento de entrega. Si hay un espacio en donde los documentos no concuerdan con el expediente que usted tiene, pues esa agencia va a tener que referir. El Ezele, para entender un poco más, esos documentos que usted habla, ¿qué es lo que tiene que ellos no han visto? ¿Qué es lo que tiene que usted va a presentar esta noche? Dígalo aquí ahora. Bueno, yo tengo la foto de los federales haciendo las vistas oculares. Ellos no pueden decir que ellos no tenían conocimiento. ¿Los federales fueron a la vista ocular? Pues en el 2018. Ok. Yo tengo todas esas fotos. O sea, que ellos saben. Lo que usted quiere decir es que ellos saben de todo eso. Pero, por supuesto, aquí hay señalamientos, incluso a la alcaldesa, diciendo que recoja, que los ayude. Ella hizo caso a mí, hizo... Ay, mire... Pero, con permiso. Usted me está diciendo que hay unas fotos de los federales haciendo vistas oculares y todo. Pero entonces, ¿por qué no actuaron los federales? Ah, pues eso es... Se supone que en estas vistas tengan la documentación para que puedan citar a las personas pertinentes y no sea hecho. Pero los federales... O sea, lo que le estoy planteando es que usted está diciendo de estos documentos que hay, fotografías, etcétera, que hicieron los federales unas vistas. La pregunta mía es, si son los federales los que están haciendo unas vistas por terrenos que les competen a ellos y que son de su propiedad, ¿por qué los federales entonces no han actuado? ¿Por qué no le corresponde al gobierno de Puerto Rico en ese aspecto? Porque muy probablemente hayan personas que también estén envueltas aquí. Yo desde el día uno que nos sentamos aquí, yo les dije a ustedes que el problema no era la Reserva Federal. Que el problema era todo el mangle. Y que si quieren resolver esto de un plumazo, aquí hay quien tienen que sentar. Todo el mundo está indignado porque tienen agua, porque tienen luz. ¿A quién hay que sentar? Aquí tienen que sentar al hermano de Manuel Cidre para que le diga al país cómo alcanzó tener agua, tener luz, tener el título de la propiedad de un lugar que él está adquiriendo simplemente una participación. Y su hermano dirige el DEC, que es la sombrilla donde tiene a OCPE, a la Junta de Planificación, que están esperando. Sienten a este hombre y que él les diga cómo él, qué permiso sometió, qué plano sometió, qué documento sometió. Porque si alguien sabe quién es Héctor, es el hermano Manuel Cidre. Pero con esa información que usted está dando, aun cuando no lo han invitado a la vista, ¿por qué usted no pide ser invitado a esa vista? Porque yo creo, perdóneme, yo creo que el testimonio suyo sobre lo que usted ha dicho aquí puede ser relevante e importante en esa vista específica. ¿Por qué usted no pide que lo inviten a esa vista? Tan pronto yo termine esta participación, se lo pregunto a usted, presidente de la Cámara de Representantes, que lo va a tener aquí. Yo creo que aquí lo importante es que hay que investigar todos los ángulos. Y ciertamente no nos podemos limitar al área de las reservas. Nos estamos enfocando mucho, pero hay crímenes ambientales al lado oeste y hay muchas personas que tienen que explicar. Y aquí yo lo que le pido es que cada uno de los responsables tenga que cumplir con su obligación. Y eso incluye tanto a las administraciones municipales, el gobierno federal y el gobierno estatal. Hay todos los ángulos, pero además de eso, y yo quiero aprovechar este instante, es que además de señalar a los culpables, nosotros queremos buscar cómo vamos a construir, a reconstruir esta zona y evitar que esto siga sucediendo. Alex tiene una pregunta, y te voy contigo, me das 10 segundos, perdóname, te interrumpo, porque quiero sacarme todo el sistema. Ustedes están en la vista, ustedes tienen derecho a preguntar a todos los deponentes que van allí. La pregunta es, ¿por qué ustedes no hacen la pregunta que yo vengo haciendo desde un principio aquí? ¿Cómo se llama la persona? Eliezer ya ha dicho dos nombres. ¿Cómo se llama la persona que empezó a vender estos terrenos? ¿Cómo se llama la persona que coordinó todo este esfuerzo? ¿Cómo se llama la persona que fue al gobierno a buscar los permisos? Esa es la persona clave. ¿Por qué no hacen esa pregunta? Eso se ha dicho desde el inicio, y por eso es que se señala al licenciado Godró, que ya falleció, y es un sinnúmero de personas, pero son numerosas administraciones aquí. Hay que ver cada uno de los responsables. Por eso yo digo que se vaya hasta las últimas consecuencias. Pero aquí tienen que cumplir todo. Pero bueno, tienen que preguntar quién es el tío. Por eso aquí tiene que entrar el secretario de Justicia. Porque aquí estamos hablando de problemas de colindancia donde hay una apropiación ilegal. Y el secretario de Justicia debe citar no al dueño del lote, como en el lado oeste que aparece Guillermo González. Usted tiene que citar a los dueños de todas las participaciones que son responsables de todo lo que está ocurriendo allí. No es el del título, son todos los que tienen las participaciones. Esta gente... Pero esa gente le compró a alguien. Esa gente le compró a alguien. Es peor aún. Recursos naturales. Aquí no hizo alguna escritura. Es peor aún. Recursos naturales y el Departamento de Justicia conocen los nombres. Todavía no ha presentado la demanda de desahucio porque supuestamente no conoce nombre alguno. Pues demande, radica la Juan del Pueblo y luego enmiende la demanda. Con todo esto es tan sencillo. Ciertamente ya es tiempo de que haya mucho más movimiento en el bullpen con este caso y se radique la demanda. Con todo este panorama de que a la gente se le olvida a los funcionarios, nadie sabe nada. Uno se pregunta qué hay allí que a todo el mundo se le olvida o nadie tiene el valor de meterle mano como es. La representante Mariana Nogales habló de la posibilidad de que haya elementos del narcotráfico allí. Eliezer Molina, usted que ha estudiado esto, ¿verdad? La saciedad. Políticos en el narcotráfico. Correcto. Elementos del narcotráfico. Hay elementos del narcotráfico en Vallejo, vos en Salinas. Pues mira, yo me enteré cuando lo dijo Tatito Hernández y cuando lo dijo el secretario de Justicia y cuando lo dijo Machalgo. Y si ellos no llegan a saber, y yo te digo a ti los nombres, este país merece expulsar al gobernador, al secretario de Justicia y a todos. O sea que la comisión en lugar de requerirle a Mariana Nogales que evidencie quiénes son las personas vinculadas al narcotráfico, se lo deben preguntar a Tatito Hernández. Aquí deberían darle las gracias a Mariana Nogales y encarcelar a las personas que tienen que encarcelar. Aquí tiene que haber un desahucio, estas personas hay que sacarlas de allí. No puede haber justa compensación porque esto es ilegal, esto se tiene que aclarar y si hay que expulsarlo, lo mismo deben hacer en Dorado. Precisamente, Felina, le voy a dar una pregunta para el licenciado Vázquez antes de irnos a la pausa. Es cuánto puede tomar un proceso legal para desahuciar personas allí que hayan estado ilegalmente. Alex, mi planteamiento es que esto es una emergencia ambiental y que la ley de política pública ambiental provee para que el gobierno, entiéndase, recursos naturales entre, desaloje, mitigue y entonces después más adelante se trabaje con los asuntos legales individuales que se están dirimiendo ahora. Estamos poniendo el rabo adelante y las orejas atrás. Simple y sencillamente aquí hay una emergencia ambiental, el ambiente es el que está sufriendo y nada se está haciendo para mitigar esa situación al presente. Se está buscando los responsables, pero mientras tanto se puede comenzar con la mitigación ambiental del daño que se ha causado allí. Y esa es la realidad. Bueno, jóvenes, no tengo más tiempo. Gracias a los cuatro, vamos a ver qué pasa. Por ahí está ya el presidente de la Cámara. Obviamente vamos a preguntarle si van a citar a Eliezer Molina en las próximas vistas, pero también vamos a hablar de otros temas como lo que está pasando dentro del partido y muchas otras cosas.